Marta Morales es una nicaragüense, oriunda de León, naturalizada costarricense, quien con toda razón se autodefine como una persona luchadora. Inició su vida laboral trabajando como niñera para una familia en Chinandega. Al comienzo de la guerra contra la dictadura somocista, la familia se trasladó a Costa Rica, lo que marcó la llegada de Marta, entonces una adolescente de 14 años, al país donde se asentaría. La familia decidió migrar a Estados Unidos, pero Marta optó por permanecer en Costa Rica, donde siguió trabajando como niñera, cuidando a Matías, quien actualmente es su empleador en un apart-hotel en San José. Yo empecé con un chico recién nacido, me separé del papá de mi hijo en ese entonces, tenía apenas dos meses de nacido. Cuando yo empecé, yo quedé con un niño recién nacido, mi casa estaba prácticamente en el aire, se me iba a caer porque cuando yo me separé de él, se acababa de comprar esa propiedad, y esa propiedad estaba sobre base. Su hijo Sergio se constituyó en primera prioridad. Ahí empezó toda mi historia y empecé a luchar, como dicen, como los gatos, defendiendo a su hijo, a costa de lo que sea, pero lo defendí, y defendí sus derechos, que es lo más importante para mí, y me siento hoy en día feliz, porque prácticamente creo que lo hice con la frente muy en alto, sin dañar a nadie y sin dañarme principalmente a mi hijo. Para ello, combinó trabajos tales como costurera y labor nocturna en el Banco Nacional de Costa Rica, dando mantenimiento a las instalaciones de atención a clientes. Empecé a darle estudio a mi hijo, mi hijo estudiaba, sacaba apenas su escuela, y yo no tenía ayuda de nadie, la ayuda que tenía mi hijo era solo la mía, porque la lucha que yo tenía que dar es darle a él un estudio y sacarlo adelante, porque no quería que fuera un fracasado, que porque yo era madre soltera y que me había separado del papá, yo me iba a dedicar a otra vida diferente. En la ruta de su inclaudicable esfuerzo, encontró personas solidarias. Siempre con la frente en alto para que mi hijo el día y mañana no se enfrentara de la mamá que tenía, que tuviera un ejemplo, que para luchar, había que, como dicen, irse con todo. Y gracias a Dios, yo encontré gente muy, muy buena, que no me puedo quejar, trabajaba con las oficinas de Cuso, eso es unas oficinas que hay de Canadá-Costa Rica, un convenio que tiene Canadá-Costa Rica, y no te puedo decir, la jefa de ahí fue una maravilla, en eso yo empecé a hacer mi casa. El golpe afectivo que constituyó la separación de su pareja, se convirtió en elemento fortalecedor. La retribución, a raíz de su tenaz esfuerzo, a lo largo de años, es intensa. A esta altura de mi vida yo puedo decir, sola saqué a mi hijo adelante. Exacto. Y no me hizo falta tener un pantalón, como digo yo, a la par mía, para poderlo sacar adelante. Y a esta altura creo que ya tenerlo a la par mía está difícil, porque yo creo que ya no es igual. Y ahí tenés a mi hijo.